No, no, no No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando sale pa' la calle Tiene así cala, tiene un no sé qué Yo me muero de ganar No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una usadora Donde quiera que pase le pones la orden de protección Porque es una amenaza y la tiene a toa bajo presión Extremna bully, bully abusadora Una serial killer, leyenda matadora Es un lujo mirarte con vivita de cora Viuda negra, seductora, haciendo el amor Es que tú te lo devora Ey, 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 no te echo los veinte Quizás somos agua y aceite Era una reina, así que nadie te reina Usted come las balas y escupe los peines No le quiera que pase le pones la orden de protección Aunque es una amenaza y la tiene a toa bajo presión No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un doce que yo me muero de ganar La negra tiene tumba, eso es lo que motiva La figura domina, demasiado explosiva Amante al fronteo y es una chama viva Está más fuerte que Messi cuando le goles en la FIFA La mami escandela, me pide que no pare, que siga Aplica la pesa, bailando pone disciplina Un reggaeton subele la bocina Apaga los gemidos, no haga ruido que no escucha la vecina Lento, quítate la ropa Acción, que rica tu boca Presión, ni en la no te explota Lento, pa' que te vuelva loca Lento, quítate la ropa Acción, que rica tu boca Presión, ni en la no te explota Y no se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Maure Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un dose que yo me muero de ganas Oh, 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 oh El negrito Osparo Ozuna Diemblo de Y Hay al químico Los legendarios Hay music, hay flow De la madre De la madre Yo muero y azo Usted viene luchando y de abajo Y de abajo que yo soy testigo de eso Igualicito Una polla para ti Sí, papi Está rompiendo ¿Qué pasa, papi? Gracias a ti Sigue rompiendo, te faltan un par de premios ahí Gracias, mi rey Un detalle No, papi, gracias, mi rey Detalle, mucho cariño que te tengo y respeto Qué bueno, gracias por invitarme Gracias